Dejamos un poquito el tema judicial de lado, pero en realidad tiene que ver con esto, porque tras la reducción de sanción, imagino que en el Real Madrid están mirando el futuro inmediato de una manera diferente. Y en eso entra James Rodríguez. Hace un par de días dio declaraciones que generaban polémicas, que él decía que tenía 7 días para pensar. Entonces, ¿en qué situación queda? Primero, James Rodríguez con este tema, porque ya se sabe que el Madrid, a mitad de año, puede fichar. Entonces, tal vez la presión de no salir ahora o de sí salir ahora, ahora es totalmente diferente. Me parece que no cambien mucho, porque yo veo posible, factible la salida todavía de James en el mercado, en el verano, en la próxima contratación en grande. No va a salir en el invierno, porque ya lo dijo también el Real Madrid, si alguien quiere llevarse ahora James en invierno, tendrá que pagar la cláusula, que es de 500 millones, y eso no lo va a hacer nadie. Me parece que James sigue esta temporada para terminarla. Lo habló con su agente también, Jorge Méndez, que le dijo, calma, tranquilo, aprovecha las oportunidades que te den, mantente ahí, sé el jugador que has venido siendo, y estate más tranquilo ante la prensa, ante el público, pero aprovecha las oportunidades que te den. Sí, de todas maneras, hoy se referencia en la prensa, que está en Colombia, estuvo en Bogotá, en la Embajada Británica, adelantando un tema de visado para viajar a Inglaterra. La primera versión es que se va de vacaciones y que quiere pasar Año Nuevo con el hermano de su esposa, que es el arquero de la selección Colombia, David Ospina. ¿Va a pasar en Navidad en Medellín? Correcto, va a pasar Navidad en Medellín y aparentemente Año Nuevo en Inglaterra con la familia David Ospina. Eso es absolutamente normal, lo que pasa es que a raíz de esto se comienzan a tejer... En el Arsenal. En el Arsenal. Se comienzan a tejer esa... El Arsenal no tiene esa plata. Bueno, no, pero a raíz de eso se comienzan a tejer esta serie de versiones y de rumores. Yo le pregunté al licenciado Mora, ¿dónde juega Año Nuevo? Hay otra cosa, hay otra cosa, más allá de lo que él le quiere hacer por Navidad, él es colombiano, y él para ir a jugar... ¿De verdad? No, no, pero te explico por qué, él necesita la visa, la visa Schengen, la visa británica, la visa británica cuando el Real Madrid por esas cosas de la vida le toca una llave contra un equipo inglés, es una posibilidad muy grande de que el club le haya mandado... Disculpen la ignorancia, ¿no? Pero se puede tramitar solo en Colombia. No, pero si estás en Colombia... Claro, él es colombiano, la verdad, no entiendo muy bien cómo es eso. La logística te dice, más o menos, para que los clubes tengan todos cubiertos y decir, a ver, no sabemos quién nos toca, en enero todos me sacan visa seis meses. James me dice, yo me voy a Colombia para Navidad, y dice, bueno, en Colombia la sacas. Pero también se irá muy delgado, ¿no? Y el otro se va a otro lado y allá la sacas. También se irá muy delgado. Sí, también se irá muy delgado. O sea, porque ¿qué pasa si el cuñado no fuera futbolista y no viviera en Londres, sino que, qué sé yo, viviera en Rumania? ¿Qué? ¿Se iba para el fútbol rumano entonces y lo veían tramitando la...? No, pero de las cinco novias que mencionábamos ayer, tanto acá como en el podcast, que le aparecían a James, eran dos equipos británicos. Sí, por lo menos, por lo menos dos o tres. Y lo del United, porque Mourinho es representado por Jorge Méndez, que es el agente de James. Y tu pregunta era, si algo cambia la situación de James, yo sí creo que cambia, porque el Madrid ya sabe que en verano puede fichar. Es cierto que está el tema de la cláusula, pero la cláusula es negociable. O sea, yo la cláusula ahora para invierno. Pero yo quisiera agregar algo. Yo sí creo que si aparece una oferta de 70 millones, para mí James se va. Ahora en invierno. ¿Se va ahora en invierno o se va en verano, James? No, yo creo que se va en verano. O sea, tenemos un invierno y un verano. No, 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 yo digo que se va... Escucha, yo digo que se va en verano, se va en verano. Pero si aparece una oferta de 70 millones ahora en invierno y se negocia la cláusula, se va. No sé por qué pienso que, como todo se sabe en el fútbol, rápidamente antes que se conozcan los medios, ¿no será que los jugadores ya sabían de esta resolución y la propia junta directiva del TAS para que de pronto saliera James a expresar esto? Porque muchas veces me ha pasado siendo reportero que... Estás hilando delgadito. Por eso estoy hilando delgado. Pero obviamente es una suposición nada más. Es una suposición nada más. Ha ocurrido que el que primero tiene la información son las esferas altas de los equipos y eso se va filtrando. Ya después se conocen los medios. Ayer hablamos, ayer hablamos, decíamos... Simplemente es una suposición nada más. Una de las cosas que detenía el movimiento de James, ya sea en invierno o en verano, era la sanción. Bueno, ahora la sanción ha sido reducida. Yo creo que sí, ahora hay más posibilidades que salga. Porque el Real Madrid también no quiere que de ahora hasta el verano, el 2017, esta situación de James sea una distracción. No quiere. Muy bien, vamos para este lado. Le voy a cambiar la pregunta. Con o sin sanción, ¿qué jugadores necesita el Real Madrid para reforzarse? Si necesita a alguien. ¿O en qué posiciones? Si se las pongo más. Las mismas de siempre. Para mí sigue necesitando un lateral por izquierda porque Marcelo, que es muy superior al que lo pueda reemplazar, que puede ser coentrado, que no juega más. O Nacho, que en verdad es no polivalente porque es más central que lateral. Esa posición es clave. Y la de Casemiro, ya vimos que Casemiro se lesionó. Sí, es verdad, el Real Madrid siguió ganando. Pero no es lo mismo porque necesitas en esa posición, ahora que se vienen los octavos de Champions y cuando enfrentan los partidos duros, a un neto de quite. Y no lo tiene el Real Madrid. Ayúdame.